Salve tú la provincia gallarda, la más alta, la del chimborazo, la primera que dio en su regazo, nueva luz a la patria inmortal, la primera que dio en su regazo, nueva luz a la patria inmortal. Dulce sombra de un reino lejano, una heroica de los curuaes, que en tu polvo de historia nos traes, el secreto de la libertad. Salve tú chimborazo gigante, pedestal de Bolívar el genio, que al subir a tan alto proseño, su delirio escribió sin igual. Adelante provincia cumbrera, con tu esfuerzo hacia arriba adelante, que por siempre se diga y se cante, que la patria y la gloria es tu afán. Salve tú la provincia gallarda, la más alta, la del chimborazo, la primera que dio en su regazo, nueva luz a la patria inmortal. La primera que dio en su regazo, nueva luz a la patria inmortal.